Un alto sole, cuando viene cera, está colorando la lima mía. Puede ser mi esperanza, pero mi corazón es solo mío. Puede ser mi esperanza, pero mi corazón es solo mío. Si está bien. Y me hace rígir en tu retare, le brucio en fuego. Si está bien. Si está bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!